Y le decíamos yo, hace unos minutos antes del corte, que hay inquietud por saber qué va a pasar con el equipo Zacatepec. Ya hay versiones de que se va del Coruco Díaz. Por ello, tenemos ya en la línea telefónica a Roger Mitsubak. Él es un periodista deportivo de muchos años, conductor de la cadena deportiva, a quien saludo con gusto. Roger, buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días a todos los que están ahí, a Ocar, a todos los que están trabajando, están echándole ganas. Y bueno, pues, un buen día también a todos los que están escuchando también el noticiero, que va con mucha veracidad. Bueno, de que Zacatepec, pues ayer se soltaron por la noche, se soltaron fuertes los rumores que Zacatepec se va de aquí a ocupar la plaza del estadio Morelos en Morelia. Morelia salió para el estadio de Puerto Vallarta, el nuevo estadio. Y bueno, pues, la gente preocupada salió hasta en medios nacionales, imagínate, en récord. Entonces, todos se preocupan y pusimos a investigar y pusimos a ver, a ver que la directiva no era la cara. El señor presidente, Víctor Arana, él no tiene comunicación con los medios, no contesta muchas veces a los teléfonos. Y bueno, pues, no se pudo comunicar con él, estuvimos investigando por un lado, por otro. Tuvimos que hablar hasta con Oaxaca, con los compañeros de los medios de comunicación, con la presidenta de la Asociación de Periodistas Deportivos de Oaxaca. Y entonces me dice que, porque se decía también que Alebrijes sale para, bajo para la plaza de Iracuato. Entonces, digo, bueno, no es posible que salga Alebrijes también, pero bueno, estamos con el tema de Zacatepec. ¿Qué sabe de Zacatepec? Ahí no será ese equipo que se va para Morelia. Y dice, no, el que se va es de la familia San Román, una franquicia que está congelada en Oaxaca. El Zacatepec siglo XXI, que es de Víctor Sánchez, de los Jardines de México, se queda en Oaxaca siempre. Y bueno, seguimos con Zacatepec. Tuvimos que hablar directamente con Morelia, con los compañeros de los medios de comunicación de este lugar. Entonces nos dicen que no, que no hay nada seguro, porque aquí el fantasma de Figueroa estaba haciendo, tenía todo preparado para tener una franquicia Monarca Morelia, ya en la revalida de expansión, donde va a participar Zacatepec. Y entonces, no tenía una gran cantidad de patrocinadores, que es una lástima, ¿no? Y allá le hicieron una mala jugada, y por debajo de Anahuasca le dan a José Luis Higuera. Y era el que estaba junto con Víctor Arada aquí en Zacatepec, tuvieron algún problema, se partieron cada quien por su lado, y ahora Higuera va a jugar esa plaza allá del Estadio Morelos, en Morelia, Michoacán, ¿no? Porque el equipo que estaba en primera división sale para Puerto Vallarta. Entonces, Zacatepec tiene que seguir aquí, aunque hay que ver una cosa también. Esto se tiene que conocer el día de mañana, que en la Junta de Presidentes, con la Federación Mexicana de Fútbol, en esta liga de ascenso, que era antes, ahora, nueva liga de expansión, donde no habrá ascenso, y por eso la afición morelense no le parece, no le gusta nada. Solamente quedaría una cierta posibilidad, que es bastante complicada y bastante difícil, que allá en Morelia tienen otro estadio, que es el que le querían dar a, que le querían que agarrara el Vantapa a Figueroa, pero ya serían dos equipos. Entonces, está bien complicado y, por lo que se vea, aunque haya circulado en los medios de comunicación nacionales, en redes sociales, que Zacatepec se va para ocupar la plaza de Morelos, ahí en Morelia, es bastante difícil. Yo creo que es bastante difícil, pero esto se va a saber hasta el día de mañana, cuando se presenten todos los presidentes ahí en la Junta, para arreglar todos los resultados pendientes que tienen. Mientras tanto, pues, hay que seguir esperando, a ver qué pasa, que se confirme directamente por la federación el día de la mañana, y se puede saber ciertamente que se va o no se va. Pero yo te puedo decir que es difícil, complicado, porque ya Higueras, ya tiene una plaza ya para un equipo de la Liga de Expansión, donde también va a jugar Zacatepec. Mientras tanto, pues, han sido ya separados del equipo, por medio de 15 jugadores, con el técnico Ricardo Valdiño, todavía no se han arreglado, bueno, no sé si se han arreglado, pero nadie de información, ellos dijeron que el Penelo ya ha firmado, iba a comunicar a la afición, pero no han dicho nada. Entonces, no hay comunicación de prensa, también, el compañero de prensa también tuvo que salir del equipo, entonces está completamente el equipo sin... Desarticulado, desarticulado, sin orden, Roger. Claro, está desmantelado el equipo, desarticulado, no hay nada ahí, pues, y tenemos que esperar para que el equipo, de repente, vaya a aparecer con jugadores juveniles, sus 23 o menos edad, y a lo mejor los van a tomar del equipo de la tercera división. No, imagínate, ni siquiera el medio no han convocado para decir, vamos, vamos a armar con buenos jugadores de toda la región, de todo el estado de Morelos, ni siquiera eso. Con la mala noticia, entonces, igual de no confirmarse si se va o no el Zacatepec del Curco Díaz, de no confirmarse, igual tendremos una liga, pues, pobre, espectáculo pobre en Zacatepec, ¿no? Sí, claro que sí, pues, ya la afición, ellos mismos van a enfrentar, ¿no? ¿Para qué vamos a ver ese equipo? Imagínate si los partidos que habían aquí, del estadio que pasó, era un promedio de 3.000 aficionados, cuando más llegaba a 3.500. Entonces, imagínate hoy que a nadie le interesa que no va a haber ascenso, ¿para qué va a ir la gente que no tiene jugadores? Siempre no va a tener de la región para qué se quiere aquí. Entonces, imagínate el estadio, casi 600 mil millones, 600 millones de dólares, casi, de pesos. Invertidos. Está contando el estadio 587 millones, creo que son casi los 600 que costó el estadio. Ya no tiene estacionamiento, entonces está bien complicado para que también se pueda crear una plaza de primera división aquí. No tiene estacionamiento. Algunos podrán decir, bueno, pues, sí, pero ya van a construir el mercado, ya se van toda la gente que está ahí. No, ni siquiera con ese pedacito que hay, eso no es estacionamiento para un estadio así de primera, porque el estadio sí es de primera todo, pero todo lo demás hasta alrededor, pues ya no combina con esa construcción. Sí, qué pena, qué pena. Roger tiene razón, pues habrá que esperar al día de mañana. Lo cierto es que hay incertidumbre, lo cierto es de que toda la expectativa con la construcción de este nuevo estadio, con estos 600 millones, Roger, de manera oficial, porque de manera extraoficial se habla de que fueron 800 millones, pero bueno, una inversión con la intención de generar un equipo que llegara a primera división. Recuerdo cuando llegaron, cuando llegó este nuevo Zacatepec, que tenían la promesa de ascender, dijeron aquí vamos a ascender pronto y van a ver que sí, y ahora resulta que ya se quieren ir. Qué situación tan lamentable para el deporte, no solamente el deporte como deporte, sino también como espectáculo, y para la economía, sobre todo de esta zona, que para eso se diseñó el Curuco Díaz. Ni hablar, Roger, vamos a estar a la expectativa de esta situación, en cualquier momento podemos enlazarnos contigo para que nos des esta noticia, se va, se queda, qué va a pasar con el Zacatepec. Sí, claro que sí, estaremos muy atentos para lo que va aconteciendo durante este día y entrar a la junta de mañana, porque el presidente es el único directivo, no a la carne ni directivo de él tampoco. Esa es otra cosa, esa es otra cosa, el Zacatepec, el orgullo cañero con gente de la región, como se forjó, ahora pues ya, ya no hay ese amor por la camiseta, por lo menos de quienes lo presiden, lo dirigen, en fin, qué situación tan penosa, vamos a esperar mejor, a ver qué es lo que ocurre, qué va a pasar con el mantenimiento del estadio, Roger, también, que no es sencillo, ni es barato, ¿eh? Pues sí, esa es una carga que tiene el gobierno, ¿no?, con el mantenimiento del estadio, de mucho la cancha, y hace poco, te digo que hace poco estaban trabajando en la cancha, preparándola ya para el torneo que viene, ¿no? Así es. No quiero que ambizaría, pero ya pronto se va a transformar, entonces, esto es un demasiado gasto, donde el gobierno, al estado, va a tener que, eh, quedarse la cabeza, para ver qué equipo puede traer, tal vez ya no para este momento, porque ya no se puede, pero sí para futuros torneos, el próximo año, pudiera ser, o para echar una primera división, que no cumple, con los requisitos, te digo, por el estacionamiento, y por otras muchas cosas también, porque, aparte de todo, está, el estadio fue construido en la misma posición que estaba, y no estaba en buena posición, según el reglamento de la FIFA. Entonces, este, habrá que, tenemos, tendríamos que conformarnos, también, con una liga, como la que estaba, que es la misma de expansión, pero solo para tener equipo, que no sirve para nada, porque no tiene jugadores locales, entonces, que el gobierno piense, porque va a tener ese tagline, para nada. Acuérdense que en ese tiempo, también, se decía que se construía, para hacer espectáculos, y que se van a traer, a lo mejor, cantantes, conciertos, conciertos, y hubo uno, con una persona, muy reconocida, a nivel nacional, y mundial, pero tampoco le funcionó. Así es, así es, no salió, no salió, bueno, ni hablar, qué desastre, ay, ni hablar, ni hablar, ojalá que se compongan las cosas, para el Zacatepec, gracias, buenos días. Bueno, gracias, buenos días, hasta luego.